Y como lo anunció el ministro de la Defensa en su visita y en el Consejo de Seguridad realizado en el municipio de Saravena, hoy se cumplió con esta oferta interinstitucional, donde llegaron las diferentes entidades del Gobierno Nacional para buscarle una solución a las personas afectadas por el atentado con un carro bomba en esa localidad. Con el fin de atender a los afectados de los últimos hechos de violencia que se han vivido en Arauca, se realizó hoy una jornada interinstitucional de servicios sociales liderada por el Gobierno Nacional. Estoy acá para trabajar con nuestro gobernador, con nuestro alcalde, en la atención a nuestras víctimas. Estamos con toda la disposición y con todas las capacidades para que durante todo el día trabajemos para atender esas preguntas y esos requerimientos de quienes han sido víctimas de este atentado terrorista. El alcalde del municipio de Saravena, Wilfredo Gómez, le agradeció al Gobierno Nacional por cumplir con la promesa de llegar con esta oferta para los afectados. El llamado de todos los aravenenses y de aquellas familias que fueron afectadas producto de aquel atentado el pasado 19 de enero. Darles las gracias porque vinieron todas las entidades que tienen que ver con la reparación y con el apoyo a los aravenenses en estos momentos de dificultad. Gracias al señor presidente, gracias a todos los ministerios que nos acompañan, a todos los funcionarios y esperemos poder darles resultados lo más pronto posible a nuestra comunidad que hoy lo está necesitando porque como decimos siempre, Arauca también es Colombia y lo somos con mucho honor. El Ejército Nacional también hizo presencia en Saravena con el fin de garantizar la seguridad a la población civil. Comandante de la octava división del Ejército Nacional, hoy nos encontramos en el parque principal del municipio de Saravena luego de este inicio de año violento y terrorista, donde los grupos armados organizados han querido menoscabar la esperanza del pueblo araucano. Hoy la Fuerza Pública se encuentra presente como siempre, pero acompañada de la institucionalidad, de la legalidad para decirle a los violentos y a aquellos que permanentemente manifiestan que es solo la fuerza pública la que hace presencia en Arauca aquí estamos en estos momentos, iniciando quizás un día donde empieza la esperanza luego de estos primeros días de violencia con la institucionalidad, con una oferta interinstitucional del Estado colombiano ordenada por el Presidente de la República, donde vienen a tenderle la mano a los araucanos una serie de instituciones del Estado representadas en muchas entidades que vienen a ofrecerle créditos de vivienda créditos relacionados con todos los daños que ocasionó este atentado terrorista de este carro bomba. Al finalizar la jornada, el viceministro de la Defensa entregó un pequeño balance de la oferta interinstitucional realizada en Saravena. Seguimos aquí desde el Parque Central Simón Bolívar en Saravena, con más de tres entidades de todo el Gobierno Nacional atendiendo a las víctimas del lamentable hecho terrorista que ocurrió el 19. Estamos trabajando en equipo, nuestra fuerza pública está garantizando la seguridad con todo el despliegue operacional y vamos a estar aquí esperando a todos los aravenenses que han sido afectados. El acto se cumplió en el Parque Principal de Saravena, donde se atendió a toda la población afectada por el atentado terrorista con un carro bomba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!